Yeah, hola, este es el Golden Gun, all right then, uh. Somos por los opuestos, pero lo extraño de esto, que soy un loco y ella una niña puesta en su puesto, que no se asusta cuando yo la secuestro, y se aloca como yo cuando mi mundo le muestra. Somos por los opuestos, pero lo extraño de esto, que soy un loco y ella una niña puesta en su puesto, que no se asusta cuando yo la secuestro, y se aloca como yo cuando mi mundo le muestra. No se asusta cuando la monto en mi nave espacial, y la llevo a pasear por el espacio sideral, sumando el color de rosa al mío como un carnaval, y me dice que conmigo pa' siempre se quiere quedar. En mi mundo descubrió lo mal que está la humanidad, que no se tiene que preocupar tanto por la vanidad, allá hay mucha guerra y ven malo, gloria, y en el mío todas las horas son las horas de amar. Queremos estrellas en el mar para adornar ese paisaje. Cuando encuentres estrellas en el mar, recuerdas al mundo en que te traje. Queremos estrellas en el mar para adornar ese paisaje. Y cuando encuentres estrellas en el mar, recuerdas al mundo en que te traje. Y yo, yo soy tu loco y tú mi bebé, yo te quiero, yo te quiero. Yo, yo soy tu loco y tú mi bebé, yo te quiero, yo te quiero. Yo, yo te quiero. Somos polos opuestos, pero lo extraño de esto, que soy un loco y ella una niña puesta en su cuento. No se asusta cuando yo la secuestro Y sea loca como yo cuando mi mundo le muestro Pero lo extraño de esto Que soy un loco y ella una niña puesta en su cuerpo No se asusta cuando yo la secuestro Y sea loca como yo cuando mi mundo le muestro Si ella es la luna entonces yo soy su sol Si ella siente frío entonces yo soy calor Cuando ella siente miedo yo le doy el valor Y descubrió que tú es machilín vibrando en el amor Cuando yo estoy amargao es mi alegría Ella es mi noche yo soy su día Pa' que captes el mensaje en palabras más resumidas En total el uno sin el otro no existiría Tiremos estrellas en el mar Para adornar ese paisaje Cuando encuentres estrellas en el mar Recuerdes al mundo en que te traje Tiremos estrellas en el mar Para adornar ese paisaje Y cuando encuentres estrellas en el mar Recuerdes al mundo en que te traje Que yo, yo soy tu loco y tú mi bebé Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Riding Game Yo, yo soy tu loco y tú mi bebé Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Riding Game Alexander DJ DJ Yoko Oula Music